Se registró una intensa movilización policiaca en la colonia Balcones de Oblatos, ubicada al oriente del municipio de Guadalajara. Elementos de la Policía del Estado, Fiscalía y de Guadalajara recorrieron la zona donde ocurrió el enfrentamiento que cobró la vida de Cristian Aguilar, un policía del Estado. La movilización se debió a que recibieron varios reportes que advertían sobre la presencia de uno de los participantes en la muerte del uniformado. Otras llamadas referían que habrían dejado equipo y armas. No encontramos ninguna arma, el reporte mencionaba que había equipo táctico, particularmente un chaleco balístico, como ya le indiqué, no mencionaron nada con relación a armas de fuego. De acuerdo con vecinos, los presuntos homicidas huyeron por la zona conocida como La Terraza. Había una persona que venía vestida de blanco, que va a haber tenido uno mayor a 25 o 30 años, que tenía un chalequito como tipo de los policías. Y uno que estaba de este lado aquí, como en la bardita, donde está la casa del vecino, agachado, apuntando hacia allá, él era pelón. Este miércoles los elementos recorrieron el área, pero no localizaron nada. La vigilancia permanece en la zona. Con imágenes de Enrique Toral, Telediario Elsa Marta Gutiérrez.